Y buenas a todos gente, yo soy Walkin y hoy estamos en un nuevo vídeo de StambleGuys Y bueno, hoy episodio 19 de esta nueva serie, episodio 19 ya ¿Hoy qué día sería? No tengo ni idea de qué día sería Creo que día... día 20... bueno, no sé qué día sería Día 14 podría ser, no sé Pero bueno, espero que os guste el vídeo, dejad un like, suscribiros y sin más situación, comenzamos Bueno gente, ya estamos por aquí y bueno, el día de hoy, día 19, ya casi día 20 Haciendo esta serie, ¿qué queréis que os diga? ¿Hoy es día 10 de julio? Bueno, hoy no, hoy es día 20... 18 de... bueno, hoy es día 15 de julio, es verdad Eh... bueno, hoy... eh... hoy... hoy gente Vamos a ver, igual que ayer... igual que ayer... igual que ayer pudimos... Bueno, ayer que... igual que ayer pudimos ver la Mr. Stamble ahí... o sea, el Mr. Stamble Hoy vamos a ver a la Mrs. Stamble, vamos a ver skins diferentes de la Mrs. Stamble Bueno, no es la Mrs. Stamble Eh... es solo una la Mrs. Stamble, pero bueno Lo vais a ver ahora y vais a flipar, sinceramente Están muy guapas las skins Y nada, eh... pero primero vamos a ver la... eh... Cómo jugamos aquí en la... en esta... bueno, cómo jugamos esta partida Vamos a ver... vale, clasificado, perfecto Vamos a ver qué pasa en la siguiente... en la siguiente ronda Y nada, vamos a ver... vamos a ver si carga la partida lo primero Porque me gustaría que cargase la partida, la verdad Pero bueno... toca bombas, perfecto No me gusta en absoluto Pero bueno, eh... me sirve Para suicidarme está bien Y bueno, vamos a ver... vamos a coger aquí... Vamos a coger aquí bastante... ojo, nos va a dar la bomba Hemos volado, hemos volado No me lo puedo... No me lo puedo creer, gente Este bug... Bueno, eh... da igual, sinceramente O sea, es una... es una partida que no me importaba ni perder ni ganar Pero bueno, estamos muy cerca ya de... de coger estas recompensas Menos mal, eh... Menos mal, sinceramente Tenía ganas de coger ya... el corazón y... eh... todo lo nuevo Todo... creo que me voy a poner en un vídeo todas las skins de los emotes Porque ya casi podemos tener todas las skins ya Y nada... vamos a ver... Vamos a ver por aquí... que pasa en la siguiente partida Y... y nada... Vamos a ver que pasa... en la siguiente... en la siguiente partida Vamos a ver si carga lo primero Over and Under, perfecto Y nada... Como siempre suelo hacer los mismos minutos de vídeo Ocho minutos en total Y nada... este timing es rarísimo O sea... este timing de Over and Under es muy raro, sinceramente Pero bueno... vamos a ir por aquí Vamos a coger todo esto Y nada... Vale... pues no cogemos nada al final Pero nada... Vamos a coger esto, vale... perfecto Vale... seguimos rectos Seguimos totalmente rectos Vamos a ganar la partida Se podría decir... pues... no lo sé Pero bueno... Vosotros no lo veréis si la ganamos o no Por lo menos quedamos primeros en esta ronda Y vais a ver... Lo que pasará... En esta... Vais a ver que pasará en esta siguiente ronda Bueno... igual no lo veis porque... Vamos a ir directamente... A... A ver... Las nuevas... Vamos a ir a ver... Las nuevas... Cositas... Que... Las nuevas skins, gente Vais... A flipar... Pero bueno... Eh... Está muy guapa las skins, ya os lo digo Quedaros hasta el final Y ahora sí... Vamos con las skins Bueno gente... Como siempre... Víctor Prieto es el que nos hace los diseños Bueno... No nos lo hace para nosotros, lógicamente Pero sí... Eh... Es el que... Es el que los hace para su canal Sinceramente... Me parece una tremenda barbaridad, sinceramente O sea... Es una barbaridad Todos los diseños que hace Es una tremenda locura, yo creo Pero bueno... Vamos a ver por aquí Qué pasa... Vamos a ver qué... Qué... Qué vemos en estos diseños del día de hoy Pero antes ir todos a suscribiros a su canal Porque... Os aseguro que está bastante, pero que bastante guapo Eh... Todo lo que trae su canal Está muy, pero que muy guapo Todo lo que se curra, todo Y nada... Vamos... A ver las skins Que bueno... Que os aseguro que os van a volar Muchísimo Pero bueno... Vamos a ver... Todas las skins Como veis yo ya estoy suscrito No sé a qué esperas Y nada... Primera skin Mr. Glow Efectivamente... La... La Mr. Glow Pero en modo misis O sea... En modo chica O sea... Es una tremenda barbaridad Es una tremenda barbaridad Yo esta me la compré por 10 euros en chico Y creo... Que me compraría la chica, eh Por 10 euros también O sea... Creo que me la compraría Está... Muy guapa Es una skin que está guapísima Y a mí... Sinceramente me flipa Ojalá... La saquen... Ojalá la saquen en modo chica Y creo que muchas de las skins que hay ahora mismo Por no decir todas La sacarán en modo chica Seguramente Pero bueno... Sinceramente está muy guapa Y... Y creo que se podría... Se podría hacer... Bastante guapo Bastante guapa esta skin en Stamble Sinceramente Pero bueno... Vamos a ver la siguiente A esta le voy a poner un 8,5 sobre 10 Porque... O sea... Está muy pero que muy currada Vamos a ver la siguiente Retro Missis O sea... La skin de Retro Goey Pero en Missis Esta está muy guapa Le voy a poner un 9 Porque me flipa como es Creo que debería meter la Stamble Sinceramente Creo que debería meter la Stamble Y me fliparía bastante Si la metiese Pero bueno... No sé que queréis vosotros De si la debería meter Pero bueno... Ojalá... Ojalá la meta Porque está bastante... Pero que bastante guapa Y nada... Dejadme por los comentarios Del 1 al 10 Que le ponéis vosotros A estas skins Vamos a ir con la siguiente Creo que está bastante guapa Sí... Efectivamente Es la que yo pienso Mr. Pixel Bueno... Mrs. Pixel Es una tremenda barbaridad O sea... No hay... No... No hay... Mejor skin que esta de Pixel Sinceramente Está muy guapa Bueno... Tampoco me voy a flipar Pero... Es que está muy guapa Yo tengo que decirlo O sea... Está muy... Pero que muy currada Y mola muchísimo Pero bueno... No sé que os parece esta skin Sinceramente... Ojalá... Ojalá la saquen en Stamble Yo creo que sí Yo creo que la sacarán Pero bueno gente... Yo ya no me voy a enrollar mucho más Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un forte like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao Con este Chao sino fi Pero... Si